1, 2, 1, 2, 3 Calido el tiempo Son los suspiros de un corazón Que está pidiendo Casi muriendo un plato de amor Si lo escucharan O si sintieran el mismo sol Encontraría Cálido espacio, luz de color Sombra brillante Un pasajero multicolor Y es día a día Muchas canciones de caracol Que se deslizan Rayos concéntricos del centro sol Casi queriendo Casi volando tras la canción Casi volando tras la canción Para ti, para ti, para ti Hay un lugar que un día irá Nadie sabe por qué te amo Nadie sabe, nadie sabe Nadie sabe, nadie sabe Calido el viento Son los suspiros de un corazón Que está pidiendo Casi muriendo un flaco de amor Si lo escucharan O si sintieran el mismo sol Encontraría Calidos pasos de color Calidos pasos de color